hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega chivas ante atlas por la jornada 13 del torneo closura liga mx femenina 2024 para este juego el rebaño sagrado viene de perder 1 a 0 frente a tigres mientras la visita viene de perder 0 a 1 ante monterrey recordemos que en su último duelo la chivas ganaron por 2 a 1 en condición de visitante este partido está programado para el día domingo 31 de marzo a la 1 y 5 de la tarde hora central de la ciudad de mexico memochoa no seguirá en la salernitana de acuerdo a la información del periodista especializado en traspasos fabricio romano la salernitana y mochoa acordaron la no renovación del contrato del jugador el portero mexicano quedará en libertad de acción a partir del próximo 30 de junio y ya está habilitado para negociar con cualquier equipo ojo que en los últimos días había saltado el rumor de que tanto rayados como tigres tenían intenciones de fichar a un memochoa para la próxima temporada el futbolista de 38 años tendrá que tomar una difícil decisión de cara a su futuro inmediato las posibilidades son claras permanecer en el fútbol europeo aunque conlleve jugar en una liga menor o regresar a méxico si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo